Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Al cabo pa' que los quieres si no has de volverme a amar En una ciudad divina Encontré una catrina muy coqueta y principal Porque mi amor es sombrete Pero donde hay colorete no ha de haber formalidad Y ahora es cuando mis chavos ande pues Arrojas las mejillas Las faldas a la rodilla tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos diamontones Ardorosos mordelones que a veces me hacen llorar Ella también a veces llorar Y al llorar se descolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi guareciero Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos Y ella sí la quise poco Y ella no me quiso más Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad